¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Solo te pido un favor, alentemos a la caciquea, ya en la paz. A la cacique, no hay señor, alentemos a la caciquea, ya en la paz. La cacique, no hay señor, alentemos a la caciquea, ya en la paz. La cacique, no hay señor, alentemos a la caciquea, ya en la paz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale hermano! ¡Vete el hombro! ¡Ahora, rápido, ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Luiso! ¡Un momento! ¡Tremino por el poder! ¡De nuevo, bol! ¡Dale! ¡Sí, vamos por el nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos por el nuevo RC! ¡Nos vemos en jubilastrımı ¡Gracias!! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 a la gente que lleva, no quedamos sin ganar a ver. Los bolsitos son bien, que la vallana no tocan, y la voz nos vamos a ver, a volar y al contra la voz. La voz nos vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Tengo que morir, porque te confío en mi niña, con la alegría de mi corazón. Sabes como yo te quiero, que llevo acá dentro de mi corazón. Gracias. 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 Gracias.